Ya no quiero hablar más de Viagra, ni de Cialis, y me diréis ¿por qué? ¿qué ha cambiado? Si tú nos decías que usabas Cialis de forma recreacional, y sí, lo hacía. Hasta que me he dado cuenta de que, sinceramente, hablando de ello de forma pública en Internet, no ayudo a nadie, ni a mí, porque es algo que, sinceramente, no es correcto, ni a los demás. Os voy a decir una cosa, cuando tú tienes problemas de impotencia, o cuando tú tienes problemas de eyaculación precoz, tienes que intentar solucionar eso de origen. No tienes que solucionarlo con químicos, no tienes que solucionarlo con un parche, como tal. Los parches suelen derivar a otros problemas. Por ejemplo, el Cialis o la Viagra, hay un problema que está clarísimo, que es el de la adicción. Y lo que te subcomunicas mentalmente es terrible. Lo que tu cerebro le subcomunica al pene es, si no tomo el Cialis, si no tomo la Viagra, no quiero que trabajes. Te tienes que reeducar a ti mismo y decir, vale, también puedo tener sexos en Cialis, pero por otra parte dices, no va a ser lo mismo, así que lo tengo que tomar. Es una jodienda. El Cialis, la Viagra, es una jodienda. Y además, es algo que no es sano. Y me toca mucho los cojones que haya gente diciendo, oh, no es sano, pero tampoco es insano. Incluso tiene cosas buenas para la testosterona. O sea, mira, podríamos hablar de muchas cosas que son buenas para la testosterona y que no tienen lado perjudicial, como sí que lo tiene tanto el Cialis como la Viagra. Por ejemplo, el Ornigotweed. O sea, sin ir más lejos, ¿qué es el Ornigotweed? Y haré más vídeos hablando sobre el Ornigotweed, básicamente. Pero el Ornigotweed, básicamente, es como, bueno, es como no, es una hierba que produce del sur de China. Ya sabéis que es como una zona tropical. Y básicamente la utilizaban los pastores del sur de China, de esa zona tropical, que, bueno, tenían como la labor de dar de comer a toda China. Entonces ellos se dieron cuenta de una cosa. Y es que había una planta que cuando sus cabras, por eso se llama Got, Goat, ¿no? En español la pronunciación sería así. Cuando las cabras tomaban esta planta, básicamente follaban más. Tenían más relaciones sexuales. Por lo tanto, se reproducían mejor y podían tener más, bueno, podían tener más lana. Podían tener también más comida, más ternera. Luego lo probaron también con otros animales. Y evidentemente con todos los animales funcionaba hasta que dijeron, oye, ¿qué pasa si lo probamos con humanos? Y se normalizó. De hecho, en China es muy común el uso del Ornigotweed. En China no usan Cialis, no usan Viagra. Eso es algo muy europeo y muy de Estados Unidos. De hecho, en Sudamérica también hay otros remedios. No digo que no se venda, amigos sudamericanos, no digo que no se venda la Viagra en Cialis. Digo que hay otros remedios muy naturales que funcionan y que no tienen lado negativo. Eso en Europa no existe, pero es complicado de encontrar. Entonces hay muchas soluciones que no son malas para la salud. Como ya te digo, el Ornigotweed, que te voy a dejar un link aquí abajo en la descripción porque me dirás, hostia, ya, vale, el sur de China, pero yo ¿dónde coño lo compro? Yo no lo puedo comprar estando en España o estando en Italia o estando en Francia o estando en Colombia del sur de China. Tranquilo porque lo venden online. Yo lo compro en una página que se llama suplementosvitales.com y envían a España, envían a Letonia, envían a cualquier país, ¿vale? Te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. No lo vendo yo, pero es donde yo lo compro. Suplementosvitales.com Mil veces mejor que el Cialis, mil veces mejor que la Viagra y como ya te digo, es una planta. No tiene nada negativo. Y si no, puedes leer tú mismo en internet y buscar información sobre el Ornigotweed. Te haré vídeos más detallados. Otra solución natural a esos problemas de impotencia que, insisto, no deberías intentar solucionar con parche, sino trabajando en la raíz. Y si pones un parche, pues por lo menos que sea un Ornigotweed, algo que no te va a perjudicar de forma negativa. Porque, claro, además, de esto poca gente te habla, ¿no? Pero no es lo mismo un Cialis de 5 miligramos que de 20 miligramos o de incluso 100, ¿no? Evidentemente, bueno, no quiero hablar más de eso, pero es evidente que no es mi taza de té, como se dice en Inglaterra. No es mi taza, it's not my cup of tea, ¿no? Que dicen el Cialis y la Viagra. Y lo era, de forma recreacional lo era, pero me he dado cuenta de que no sirve de nada trabajar con parches. Entonces, si utilizas parches, pues por lo menos utiliza parches más naturales que existen, como ya te he dicho, Ornigotweed. Y si no, trabaja en origen. ¿Y cómo se puede trabajar en origen para curar esa impotencia o para curar esos problemas sexuales? Pues con el Anillo de Dios. Tengo muchos vídeos ya hablando del Anillo de Dios. Os voy a dejar también el link aquí abajo en la descripción de anillodedios.com. Pero básicamente el Anillo de Dios, pues ya lo sabéis perfectamente cómo funciona. Es un anillo que te pones entre los testículos y el pene. Que hace un magnetismo entre el zinc y el cobre que hace que te produce más testosterona. Y sirve, pues, si tienes de hipogonadismo. ¿Qué es hipogonadismo? El hipogonadismo son bajos niveles de testosterona, cosa que a día de hoy casi cualquier persona tiene. Si tienes hipogonadismo, pues es una muy buena solución al hipogonadismo. Hay otras, por supuestísimo que hay otras. Por supuesto, deja de masturbarte porque la masturbación causa muchísimos problemas sexuales. Uno de ellos es el propio hipogonadismo. Otro de ellos es la eyaculación precoz. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo puedes durar 20 minutos en la cama? 20 minutos no es nada, amigo. 20 minutos lo debería durar cualquier persona. Lo que pasa es que a día de hoy ya es raro porque casi nadie los dura. O sea, estoy con el micrófono en la mano y espero que no dé muchos problemas de audio. Es la primera vez que hago esto. Pues, espero que no dé problemas. La verdad es que he pensado que sería buena idea, la verdad, porque no estoy en casa y... Bueno, he cogido esto como estudio, ¿no? Provisional. Pero sí, sí, la verdad es que espero que se oiga bien. Pero básicamente, trabaja en la raíz. Trabaja en el origen. El anillo de Dios. Te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de anillodedios.com. Como ya te he dicho, como parche. Muchísimo mejor el Ornicot Wheat, que además es más barato que el Cialis, más barato que la Viagra, que la propia Viagra o el propio Cialis. No necesita receta ni nada, ¿vale? Es una hierba, es una planta como tal. Y nada, señores, tampoco me quiero enrollar muchísimo, muchísimo más. Creo que esto es más que suficiente. Si te ha gustado el vídeo, agradecería un pedazo de like, una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, mucho cuidado, mucho cuidado con las personas que te están... Cuando buscas Cialis, buscas Viagra en YouTube, mucha gente así sonriendo y diciendo, esto no tiene nada negativo o tal, no sé qué. Seamos realistas. Evidentemente tiene cosas negativas. Está la parte psicológica, la parte mental de la adicción que esto genera al Cialis, a la Viagra. O sea, pero hay otras tantas cosas negativas que hay que tener en cuenta y deberíamos tener en cuenta. Yo ya te digo, tira por soluciones más naturales el anillo de Dios para trabajar en origen en ese problema que tienes o prueba con el hornigotuit que también es una solución a tener en cuenta. Bueno, es un parche realmente, ¿no? Pero es un parche por lo menos natural, que no es como una Viagra Uncialis. Y eso ha sido todo, señores. Si os ha gustado el vídeo, agradecería un pedazo de like, una suscripción. Te voy a dejar los links de las cosas que te he mencionado aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.